Dale, Kingy, no seas malo, no te toco ni con un palo, ay, que tierno, sos de cáncer, no te toco ni con un láser, ay, dale, pesemos de nuevo, sos una patada en los huevos, ay, Kingy, anda a cagar. La reconcha de tu madre, la tuya con vinagre, la reconcha de tu hermana, la tuya con banana, la reconcha de tu tía, la tuya con sandía, la reconcha de tu abuela, la tuya con ciruela.